No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar. No hay que llorar.